El trimmer de mayor tenía que conversar con el timonel, el trimmer de llenoa, ¿con quién tiene que conversar? El trimmer de mayor. Con el trimmer de mayor. Entonces, ahí esas tres personas, el timonel, el trimmer de mayor y el trimmer de llenoa, son los responsables de la velocidad del barco. Entonces, son tres personas que tienen buena comunicación, que tienen que estar hablando escolarmente, en lo posible, en forma positiva. Vamos, gárbaro. Y, bueno, contribuye mucho al ángulo también del barco. No tanto a la escora, porque no tiene mucho para hacer con respecto a la escora, pero sí en trimmer de llenoa de una manera u otra para que el barco tenga más potencia y vaya más derivado, o que tenga menos potencia y con el llenoa más plano y dorse más. Entonces, tiene injerencia en el ángulo también, ¿sí? Y tiene injerencia en la comunicación con el trimmer de mayor, y por ende con el timonel. Tiene más posibilidad de anticipar los cambios de viento que el trimmer de mayor, porque por lo general tiene trimando y B abajo tiene la posibilidad de darse vuelta, mirar un poco más. Entonces, en el tema de la anticipación de los vientos, tiene que colaborar con el trimmer de mayor. Y además tiene que conversar constantemente. Ahora van a ver por qué. Porque básicamente es un compromiso de trimado. Como uno quiere una cosa... Estamos ajustando. ¿Esto se destrimó? Uno necesita una cosa, otro necesita otra. Entonces, cuando estén de acuerdo con el timmer de llenoa, y logren los dos el mismo efecto, ahí van a estar bien en sintonía y B abajo va a estar bien puesto a punto, como les dije antes. ¿Cuáles son las herramientas con las que encuentra el trimmer de llenoa para lograr estos objetivos? Primero seleccionar el llenoa correcto. Uno siempre trata de delegar en el trimmer de llenoa qué llenoa va a usar. Suponiendo que tenemos más de uno. Después... Más de un trimmer. Sí, más de un trimmer como llenoa. Apuntamos algo al futuro. Establecer el ángulo de cazado del llenoa, en término lateral. Establecer el twist, de nuevo, con la jota de mayor y la posición del carro de llenoa. Establecer la comba del estadio de prueba con la tensión del popel, acá donde por lo general se pelea con el trimmer de mayor. Y establecer la posición de la profundidad con la driza, lo cual es bastante subjetivo y es un poquito más difícil de entender. Vamos a desglosar. Para los más nuevos, cómo se define el tamaño de una vela a través del LP. El LP es la medida que va desde el puño de escota hasta la perpendicular en el gratil. Esta medida dividido el J, que es la distancia entre el mástil, y la distancia entre el pro y la cubierta. Esta medida que viene acá. Entonces, van a tener una vela, por ejemplo en este caso, 95%, porque el LP es más chico que el J, o una vela 150%. Cuando el LP es un 150% de J. El Genoa 1 son 150%, más o menos. El Genoa 2 son 135, 130, 138%. El Genoa 3 es 100% y los foques son 90%, más o menos. Los rangos de uso de viento, más o menos del Genoa 1, va hasta los 14 nudos. Si tiene Genoa 2, si tiene Genoa 2, ahí entra el Genoa 2, hasta los 20 nudos, y ahí ya trae el Genoa 3, los 20 nudos para arriba, y el foque ya con 25 nudos para arriba. Esto es algo más o menos genérico. Eso es lo que... Es bastante sencillo. Primero, una vez que seleccionan el Genoa correcto a utilizar, ¿dónde lo vas a cazar? Que en términos laterales, ¿no? O sea, lo más normal es que los algos tengan un solo riel. Pero, ¿a ustedes no les sorprende que ese sea el único riel y el único punto lateral y que tengan que usarlo así con 6 nudos y con 20 nudos? Es sorprendente. O sea, no puede estar bien para las dos. Entonces, el riel ese está donde está por un montón de cuestiones. Porque es un buen promedio, porque con eso podríamos tener la carroza amplia y una buena amplitud del interior. Un montón de cuestiones más. Pero, eso debería modificarse para terminar bien la vela. Entonces, un día de mucho viento, ¿dónde lo queden ustedes? ¿El revés? ¿Más adentro o más afuera? Más afuera. Más abierto. ¿Ok? De la misma forma, ustedes sueltan el Traveler, acompañan, abriendo lateralmente el Genoa. A veces es un poco difícil de aplicar, porque los barcos no están pensados para poder modificar lateralmente. Pero, sobre todo para cerrarlo. Cerrarlo del original no es fácil. Sobre todo en los Genoa 1. Los barcos modernos, que tienen Genoa 3, como Genoa 1, ¿sí? Es más fácil porque va por delante de la cruceta. Desde ahí se puede cerrar mucho más el ángulo. Con los Genoa 1, que pasan por afuera de los ovenques, llega un momento en que la vela toca el ovenque y no puede hacer más nada. Pero en ese caso, es igual de tener la opción de abrirlo. Con una segunda escota, llevarlo más hacia la regala del barco. Yo le diría que ya, yo creo que con 16 nudos más o menos, podría llegar a ser conveniente. Depende del barco, ¿no? Abrirlo un poco lateralmente. ¿Cómo se van a dar cuenta de eso? Cuando casa y popela están en la mayor y flameen. Si el vino está muy pegado a la mayor, le genera un desvente. Y le hace flamear la mayor. El desvente a la mayor. Ahí es necesario abrir lateralmente el Genoa. Hay otros mecanismos. Primero podés... ¿Pero por desángulos cuando haces eso, no? Sí. Pero también por desángulos y la mayor flamea. Es mucho peor, porque ahí no tenés potencia. Entonces, ¿sí? Establecer. Con viento lo abrimos un poco lateralmente, con calma lo llevamos bien adentro y vamos tratando de encontrar el punto que más nos rinda. El twist... O sea, lo mismo. La rotación en función de... La rotación de la volumen en función de qué tanteza está la escota. Esto es lo más importante, digamos, del Genoa. La escota acá va en relación a la posición del carro de Genoa. ¿Vale? Entonces... Cuando tiramos el carro de Genoa para adelante, sin mover la escota, ¿qué pasa con el twist? ¿Qué pasa con el twist? Se cierra, ¿no? Menos twist. ¿Ok? Tensamos más directamente la voluma, se cierra. O sea, llegamos para atrás, ¿qué pasa? Se abre. Lo cual es muy parecido a cazar o soltar la escota. ¿No? Entonces, si dejamos el carro en un lugar, soltamos la escota, ¿qué pasa con la voluma? Se abre. Y si la cazamos, se cierra. Entonces, los dos van de la mano. La tensión de la escota y la posición del carro. Dependiendo qué forma le queremos dar a la vela. Porque vamos a tener una vela con cero twist, pero bien gorda, y embolsuda, o una vela con cero twist, completamente plana. Depende de qué. De la posición donde esté el carro. ¿Ok? Entonces, ahí lo que tienen que ir viendo ustedes es jugando con la escota y con el carro, llegar a la forma de la vela que ustedes quieran. Entonces, vamos a un par de reglas para que se vayan ubicando. ¿Cuál sería un, así como habíamos dicho, la mayor, el tratamiento del tope que tiene que volar siempre con calma, con viento fuerte también, y con 12 nudos, más o menos, esconderse el 50% del tiempo o el 40% del tiempo? En el caso del Genoa, un punto neutro de 10 nudos, 12 nudos, por ahí, podría ser dos. Uno, cuando empezamos a cazar la escota, este es el más básico de todos. O sea, cuando, no sé, si te toca salir de una guardia a las 6 de la mañana y no entiendes nada y decís ¿cómo lo trimo? Bueno, te fijás que cuando lo cases entre, se acerque en forma pareja a la landa del oso ven, que es abajo en cubierta y la cruceta de arriba. O la cruceta, la cruceta baja también. Entonces, si se acerca a pareja, está en un punto neutro, digamos. Ahora, si empezás a cazar y la vela se pega toda contra la landa del oven que abajo y arriba queda separado 80 centímetros de la cruceta, ¿qué pasa? El carro está muy atrás, ¿no? Tiene mucho tuyo. ¿Me entiendes? Y, si cazamos y se pega arriba y abajo todavía no llegó a lo ven que, el carro está muy adelante, es muy cerrada adelante. Entonces, cuando vemos que se aproxima a pareja ya estamos bien. Y ahí, ese es un punto neutro. Por lo general coincide ese punto con que todos los catavientos se desinflan parejos. Si pinchamos el barco, los tres catavientos de barlovento se levantan al mismo tiempo. Los de abajo y los de arriba. Este es un poquito más difícil, pero también funciona. Si venimos navegando, rozamos un poquito y enseguida se levanta el de arriba y los de abajo no, es porque está muy abierta la vela. O sea, entra en pérdida el cataviento de acá arriba. Se desventa la vela acá arriba. Pero la otra es la más fácil de todas. Entonces, desde el punto neutro, que es cuando menos twist por ahí tendría, vamos a los extremos de nuevo. Cuanto más viento hay, ¿qué harían con el carro? De género más. Más atrás. Más atrás. ¿Ok? El efecto de correr el carro hacia atrás es doble. Por un lado, en combinación con la escota. la vela se abre arriba y el viento pega y no nos escora tanto. Abrimos el corredor entre la mayoría y el lleno, lo cual es como abrirlo lateralmente también y hace que no se desvente tanto la mayor. Cuando corremos el carro para atrás y cazamos la escota, aplanamos la parte baja de la vela que reduce la escora. Entonces, vamos todos en la misma dirección. El carro hacia atrás, se caza la escota, se aplana bien la vela abajo y se abre arriba. Eso con más de 15 nudos, ya les diría 14, 15 nudos, hay que empezar a aplanar bien la vela abajo y abrirla un poquito arriba. Si hacen eso y ven que la mayor queda toda perfectita y no se le hace ninguna burbuja, nada, y van medio derivados, es porque se pasaron, digamos. Hay que volver a tirar el carro un poquito para adelante. Siempre la mayor tiene que quedar con una pequeña ondulación al lado del mástil. Estoy hablando del rango de viento de viento medio para arriba. Ahora, con calma, uno necesita potencia, sobre todo esos días de poco viento y por lo que hay con ola. Si no hay ola, puede acercarse bastante a la situación de trimado de valuma cerrada. Ahora, cuando hay ola, necesita potencia. También querés un poco la valuma cerrada, porque el efecto de un lleno con la valuma abierta es pérdida de potencia. Entonces, con calma, lo que hacemos es tirar el carro del neutro un poquito hacia adelante y fijar un poco la escota. Entonces, lo que generamos es una vela bien potente, con máxima profundidad y la valuma con un twist medrío. Estos dibujos, el punto a proa y el punto a popa, ya lo entendieron están igual. Entonces, es una combinación, ¿no? Lo del carro. ¿Qué es lo importante acá? Que sepan jugar con el carro de Genoa y para eso tienen que poder regularlo. y si está fijo con el resorte ese no se puede eliminar. O sea, que el resorte avento no lo mueve nadie. Si tenés un aparejo, sí. Entonces, la gama ¿Tienes una vela ahí? ¿Cómo? Para mover el descoto en el aparejo, para poder correr o desformar la vela. No, se refiere al aparejo para mover el carro. Que es, tirás un aparejito de la punta del carro para adelante, un motón y viene para atrás y a una mordaza. Pero, te permite moverlo. Y bueno, por igual, es muy recomendable tener la posibilidad de modificar la posición del carro con la vela medianamente inflada. Si no hay que soltar todo y moverlo. Entonces, la posibilidad de modificar el carro, salvo que lo tengan recontra, estudiado el barco y sepan que va en ese punto y que sea yo, para regata, regata, y con el equipo poder modificarlo con la vela inflada. Y ir probando y conversando con el primer de mayor qué es lo que necesitan. Creo que ya se dio una idea de qué es lo que queremos con las condiciones y qué es lo que queremos con nosotros. ¿Tienes una pregunta? A veces tomamos la distancia de la cruceta que está la Tenoa como algo visual para saber qué grado de casado tiene. ¿Ustedes cuando diseñan, qué distancia de la cruceta consideran cuando diseñan la vela? Yo quiero aquel a ver si aporta algo, pero parece que no. Lo digo. No, en realidad se diseña un aparejo depende mucho de la distancia que hay entre un ovenque y el alto y el otro. Si es un barco que tiene llenadas a la banda, ni aplica la pregunta. Ahora, si es un barco que tiene los ovenques adentro, depende de qué tan adentro estén los ovenques. se entiende aquí tanto.